Buenos días amigos, buenos días en este lunes, pues parece que esto no fue noticia en los diarios, en los periódicos, en las cadenas de televisión o de radio, parece que esto que pasó ayer no fue noticia y no le ponen atención. Bienvenidos amigos a su canal Don Porfirio y también amigos bienvenidos a la dictadura. La chairisa piensa que esto no le va a afectar esto del encapsulamiento de la jueza ayer que la previnieron, le previnieron su derecho de tránsito. Esto es una violación fragante a la ley. Todo mexicano tiene derecho de caminar en la vía pública y manifestarse de la forma que se quiera manifestar. Y nos han dicho los hipócritas de Morena que no hay manifestación, que ellos no son un partido, un gobierno represor. Pues guess what, dijo el gabacho, guess what, pues ya, ya se vino la represión amigos, ya estamos en un gobierno dictatorial, en un gobierno represor. La doctora Chamban usa la jueza en contra de una jueza, una jueza que defiende la ley. Amigos, estamos ya en una dictadura, estamos ya en un país donde hay un gobierno represor. Esta noticia no está en todos los medios, solamente la encontramos en primera plana en latinos, amigos, como es de costumbre. Abogados, jueces y magistrados denunciaron en redes sociales la detención de la jueza Mónica Pérez Arce y tres trabajadores del Poder Judicial de la Federación en las inmediaciones del autódromo hermano Rodríguez, donde tienen contemplada una manifestación en contra de la reforma judicial. No, que no les toquen su reforma judicial, porque ellos ya se adueñaron de los jueces y hay de aquel que intente quitarles el monopolio de los jueces. Ya estuvo. Los orangutanes de la 4T, amigos, todos, todos, incluyendo los chairos también, porque estos apoyan, estos son delincuentes. Decidieron que la represión y el autoritarismo son la, son, son la vía para acabar con el Estado de Derecho. Sí, esto está, ya acabaron con México, amigos. Claudia Chainbaum tiene que rendir, tiene que rendir cuentas de esto. Esto representa mucho a Morena. Los cobardes que un día se juntaron, se convirtieron en bullies y ahora atacan el montón. Amigos, estos son represores. ¿Qué les hace una jueza? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la verdad? Porque va a decir la verdad que este, esta reforma solo traerá retraso a México y le va a costar mucho, pero mucho a los mexicanos. Esto solamente pasaba en Venezuela. Pero no, olvídense de Venezuela, olvídense de Cuba. Estamos en México, amigos. Esto ya estamos en México. Y el que lo quiera escuchar, que lo escuche y el que quiera despertar, pues que despierten. Y el que no, pues que se quede dormido. Estamos seguros que esta imagen, amigos, tiene que darle, tiene que darle vuelta al mundo porque ya estuvo bueno. Y los medios, amigos, agachados. Los medios agachados. Revisamos en Universal, nada. Revisamos en el financiero, nada. Revisamos en el Sol de México, nada. No lo traen, amigos. Esta mañana parece que esto no es noticia. Amigos, esto es noticia. Ya empezó la represión. ¿Cómo es posible, amigos, que esto esté pasando y los mexicanos estén callados? Sobre todo los medios. Esto debería de estar en la primera plana de cualquier periódico en México y previniendo a la gente que se viene la represión. No nos quedemos callados. Tenemos que divulgar esto y que lo sepa el mundo, que lo sepa Europa, Asia y Estados Unidos, Canadá y hasta Sudamérica, Argentina, Chile, la Patagonia, que lo sepa todo el mundo. México tiene un gobierno represor. Momento en que una jueza de distrito pide se le permita salir del encapsulamiento y es retenida ilegalmente. Si esto le pasa a una jueza, que se espera a los ciudadanos de a pie. ¿Puedo informar por qué no me dejan salir, por favor? ¿Me puedo informar? ¿Me acuerdan de ¿Quién es su oficial a cargo? Es quien sabe, vamos a explicar. A ver, no está de río en la cargo, porque los demás están diciendo que cumplen la Constitución. ¿Quién es, por favor, su oficial a cargo? ¿Quién es su oficial a cargo? ¿Usted es su oficial a cargo? Oficial a cargo. A ver, manifiestan los cuales la fundamentación y motivación. ¿Por qué no están queriendo cumplir con la Constitución? Porque la Constitución es muy clara. ¿Quién quiere leer otra vez la Constitución? A ver, ¿quién me ayuda a leer otra vez la Constitución? A ver, por favor.